Atención, estimados colegas, en este vídeo vamos a revisar cómo realizar el proceso para determinar los cinco primeros puestos de la promoción de los estudiantes. Vamos a ver cómo generar el tercio superior, el quinto superior y el décimo superior. Bien, bien, estimados colegas, desde el año 2022, es la determinación de los cinco primeros puestos, el tercio superior, el quinto superior, el décimo superior y medio superior, se realiza a través del shahie. Bien, pero antes, colegas, quiero pedir que comparten el vídeo, inviten a los colegas a suscribirse al canal de YouTube y a seguirme en el TikTok. Vamos a ver. Bien, colegas, primero revisemos la normativa, esta resolución número 048-2024, ¿ya? la determinación de los cinco primeros puestos. Este procedimiento es determinado por el shahie, por tanto, para las IE públicas como privadas, y procederá de la siguiente manera. Bien, entonces, según esta resolución mineral, la 048, al igual que la 094 del año 2020, y este 048 del año 2024, los cinco primeros puestos se determinan a través del shahie, tanto para instituciones educativas públicas y privadas. Vamos al shahie. Bien, colegas, nosotros nos vamos al shahie, vamos a la página principal, y nos vamos a esta pestaña que dice reportes. Ingresamos aquí. Vamos a tener aquí dos ventanas, ¿no? Reporte de nota de estudiantes y reporte de orden de méritos. Vamos a ingresar aquí, donde dice reporte de orden de méritos. Al ingresar, nos va a llevar a esta ventana. Nosotros podemos seleccionar el año escolar 2023-2022. A partir del año 2022, hacia adelante, el shahie está determinando los primeros puestos. El año escolar 2024 no se acaba todavía, por lo tanto, no voy a poder todavía este, generar los cinco primeros puestos. Una vez que yo apruebe todas mis actas de evaluación, ya del nivel secundaria, cierre el año 2024, recién voy a poder procesar y generar este día. Para el ejemplo, vamos a ver el año 2023. El año 2003. Yo puedo sacar los cinco primeros puestos general de primer año, segundo año, tercer, cuarto año o quinto año. Lo puedo hacer. A veces para las becas piden de cuarto año, tercer año, ¿no? Para el cobar puedes ver de primer año y de segundo año. Bien, en este caso de aquí selecciono el quinto año y luego aquí dice tipo de orden de mérito. Ya. Tenemos el general en los cinco primeros puestos, el décimo superior, el quinto superior, tercero superior y el medio superior. Bien. Pero antes de generar los cinco primeros puestos, décimo superior, quinto superior, tercero superior y medio superior, lo primero que tengo que generar es el general. General, ¿ya? Tengo que generar el orden de mérito general. Voy a generar, en este caso ya está generado. Ya va a salir un mensaje que ya, ¿ves? Ya existe, ya está generado. Lo voy a buscar, ya está. Aquí aparece, ¿no es cierto? General quinto, ¿ya? Entonces, este PDF, este PDF se activa, ¿ya? Aquí, no sé cómo hay, este estudiante de, que todavía tiene nota pendiente, dice, ¿no? Se ha detectado cambios en las calificaciones de algunos estudiantes. Tenemos que actualizar para generar esto. Cuando todo está ok, este PDF se va a activar. Vamos a ver. En este caso de segundo grado, vamos a ver. Ya. Ya estamos de, ya hay quinto año. General. Una vez que hago el general y este PDF está activado, ya puedo generar recién los cinco primeros puestos, ¿ves? Hay que actualizar, ¿ya? Entonces, para 2024, todo tiene que estar ok para poder generar, generar los décimos superior, el quinto superior, el tercio superior y el medio superior. Ya bien, colega, miren, en este caso del año escolar 2023, si yo quiero ver en segundo año, el tercer superior ya está generado, ¿ves? Y el PDF se convierte así. Yo puedo descargar, hago clic aquí. En este caso, aquí ya se descargó el orden de envidio de tercio superior del año, segundo año 2023, ¿ves? Tenemos el promedio, el puesto y la sección a que corresponde el estudiante. Ya aquí sale en general, salen todos los estudiantes, puede ser de primer año, segundo, cuarto o quinto año. Entonces, colegas, ahora es más sencillo sacar el orden de los cinco primeros puestos, ¿no? Ya no hay que estar sumando, restando, multiplicando, dividiendo, ya no. Simplemente termina el año escolar 2024, quinto año, y primero generamos el puesto general. Ya generamos, se genera, y luego, una vez que ya está generado, el PDF se convierte así, ya en verdecito, podemos generar los cinco primeros puestos, décimo superior, quinto superior, y tercio y medio superior. Descargamos los cinco primeros puestos, el director tiene que sellar y firmar, y se entrega al interesado, ¿no? A los estudiantes que han logrado estos cinco primeros. Bien, bien, estimado colega, espero que este video sea de su utilidad. Antes de terminar, le voy a pedir que compartan el video, inviten a los colegas a suscribirse al canal de YouTube, y a seguirme en el TikTok. Gracias, colegas.